Hola amigos de YouTube, aquí estoy con un nuevo video para mi canal Sebastián González El día de hoy vamos a ir a... y les voy a dar un recorrido por la laguna Vamos por el camino, es algo largo así que voy a llegar al lago, a la laguna y les aviso Seguimos con el recorrido Como pueden ver hasta allá, estará la laguna y vamos a llegar ya Y ahorita vamos Aquí seguimos, aquí está mi mano No hay que ser de madera, solo de madera Ahí está el caminito, y ahí vamos a llegar a la laguna Ya estamos cerca, entramos al pesquisito Por lo menos estamos entrando Vamos a ir a una lagunita que nos anda Vamos a agarrar este camino Vamos a agarrar este camino Aquí vamos a la laguna Hay que bajar por ahí Y ahí está la laguna Ahí va pues Como se puede ver la laguna Sí, esta laguna es artificial Bien pequeña Esta parte Esta es artificial, es bien pequeña ¿verdad? Estáane con esto No hay que bajar porque no hay con la laguna V a la laguna Pues no hay que pasar Couple Son Qué Dos Uno Te Tener ¡Gracias!